Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Antes de nada, desearles a todos un feliz año 2022. Y este videoblog les llega, como siempre, por gentileza, del mejor taller multimarca de Sevilla, que se llama Welcome Mobile y está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Se pueden meter también en las redes sociales Twitter y ahí se lo explican absolutamente todo maravillosamente en el enlace de Welcome Mobile. Impresionante la financiación, impresionante la atención, 21 coches de sustitución, garantía de por vida en chapa y pintura, donde está el mejor taller multimarca de Sevilla, está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Y cómo se llama, ya lo saben ustedes, Welcome Mobile. Asunto del automóvil totalmente resuelto. Bueno, señores, pues no ha podido empezar de peor manera el año futbolístico. Derrota justa de un Betis apático, parece mentira, que tras haberse tirado al callejón en San Mamé, no hubo ninguna protesta, la gente está contenta porque evidentemente el equipo está tercero, a ver cuánto tiempo dura ahí arriba, pero no hubo ni una protesta. Después los minutos que perpetró ayer el Betis antes del descanso fueron absolutamente patéticos. Y, como digo, derrota que ya sabemos y sigue tercero, pero acechan los de atrás y ahora viene el calendario Copa del Rey y un poquito más adelante la competición europea. El partido creo que no le gustó a nadie, salvando algunas cositas de William Carvallo, algunas anticipaciones de Bartrae y poco más. Partido penoso. Y el entrador se volvió a equivocar. Perdónenme, no me quiero cebar con ningún futbolista, incluso no me voy a extender. Diego Lainez, titular en el Betis en el año 2022. Hombre, por Dios. Guardado el eje del centro del campo. Es que hay unas veces que, por ejemplo, yo sé que Guardado hizo un buen partido en el Nou Camp. Ahora venga usted y reconozca. No, no, miren ustedes. El futbolista de élite es de élite cuando rinde bien muchas veces. Ahora, 18 partidos de petardo que no sujeta al equipo. Y un día que juega bien, ¿salga usted a decirlo? Mire usted, sí, ha jugado bien, pero yo quiero una continuidad. El milagro, el milagro de Manuel Pellegrini. Pese a que ayer volvió a no estar bien, el milagro, señores, da para lo que da. Y lo siento decirlo. Ayer quizás la alineación se equivocó. Los cambios tardíos. El equipo no supo manejar el centro del campo. Todas las cosas que ustedes me quieran decir. Pero, señores, lo he dicho aquí en varios videoblogs. El Betis tiene cuatro o cinco futbolistas potables. Cuatro o cinco futbolistas que llevarse a la boca. Y después el equipo tiene muchas carencias. Tiene carencia de contundencia en la defensa. Porque cogen la limorna de CVC y se lo gastan en pecelitas. Tiene contundencia de velocidad. Porque Tello ya está orillado. Y bueno, me parece bien que si no rinde no juegue también. Pero tiene falta de velocidad. Tiene falta de desborde. Tiene falta de empaque en medio campo. Porque cuando no juega Guido ya hemos visto la tragedia en que se convierte. Señores, por eso, por eso, y me vienen muchas veces a pedir y a reclamar. No, denle usted el mérito a todo el mundo. No se lo puedo dar. Vamos a ir a la raíz. Que lo acertaron en contratarlo. Perfecto. Que creo que ha sido un acierto grandísimo renovarlo. Perfecto. Pero, señores, el material que le ponen a ese hombre en la mano no es un síntoma que el club se esté desviviendo. Y ahora que te falta y te voy a traer un central y te voy a traer un extremo y te voy a traer otro delantero. No. Lo que pasa es que este señor, a medianías, y ruego que me perdone, los está haciendo rendir al 140%. Y cuando vas a ese rendimiento del 140% al 60%, el equipo, y siento decir estas palabras, se convierte en una vulgaridad. Te coge un Celta que también venía con muchas bajas, empieza a moverte la pelota y te vuelve loco. Y te saca del partido. Y adormece el partido. Y el Betis no tiene capacidad de reacción. Y no tiene un momentito que coja por el cogote, al contrario, y lo zarandece. No lo tiene. Porque el Betis tiene una forma de jugar y que es la que, evidentemente, a este hombre le está dando resultados. Pero hay momentos que hay que cambiar el guión. Y no tiene esos futbolistas. Y el club no le va a poner esos mimbres. Y además ya se encarga, lo siento, de sacar las marionetas de siempre. Decía que aquí no hay un oficiaje porque Pellegrini quiere una conjunción y ya empiezan los astros, los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Y empiezan ustedes a hablar para tontos. Y no quiere usar que estamos en el año, que todavía no han venido los Reyes Magos y los mismos van a traer carbón. Pero es imposible, señores. ¿Cómo va a ser repartir los méritos? Vean ustedes la plantilla y no hace falta nombrarlo. Saquen ustedes a los tres o cuatro futbolistas del nivel que tiene el Betis y vean lo demás. Veanlo ustedes tranquilamente. Se sientan en su casa y dicen en el lateral derecho tengo esto y esto. Por cierto, con unos contratos de valla tela, que algunos terminan en 2030 por lo menos. Y entonces no puede ser, señores. El Betis está tercero. Seguramente los que vengan por detrás, sobre todo Atlético Madrid y este patético Barcelona, lo adelantarán. Y yo creo que sí, dentro de lo que ha formado ahí, Pelegrini tiene para pelear la competición europea. Pero, señores, no vale cabrearse lo que hay cuando te sueltas un partido de estos. No es que el Betis no ha tenido un puje, no ha tenido garra. Es que no tiene futbolista para eso. Tiene futbolista para cuando se asocian, jugar bien con el balón y ganarte el partido. Ahora vienen los Miura, la Copa del Rey, repito, y en febrero la competición europea. Cuidado con las segundas unidades y cuidado con el partido de Valladolid. Equipo en dinámica ganadora con el que hay que poner los máximos titulares posibles. Y después a Vallecas, que no ha cedido más que un empate precisamente contra el Celta. Cuidadito que lo mismo que en el fútbol, un día está soleado, la semana siguiente llueve. Y un favor que le pido a Angelito Aro y a José Miguelito López Catalán con todo mi cariño. Y deseándole lo mejor porque ya saben, y a ustedes les consta que les tenga un aprecio personal grandísimo. No hagan más resúmenes de nada antes de jugar. No hagan más resúmenes. Los directivos buenos están callados. Y cuando salen a la luz es cuando las cosas van mal. Háganme ese favor. No hagan ninguna previa de la Copa que si no la ruina está asegurada. ¡Segurada!